Buenos días jóvenes, les voy a hacer un pequeño tutorial para que puedan realizar al menos alguna de las actividades que tenemos pendientes o que tienen pendientes por entregar. Vamos a enfocarnos en la actividad 16 que es la actividad de formas. Para poder realizar esta actividad en su celular deben de tener primeramente instalado el programa Microsoft Word para Android. Una vez que lo tengan instalado vamos a entrar a él. Ya tenía yo una imagen prediseñada, la vamos a regresar todo para que vean cómo se realiza desde un principio. Ok, muy bien. Tenemos una hoja en blanco, en la parte inferior van a poder localizar un triangulito que apunta hacia arriba. Para nosotros ingresar formas debemos de darle clic al pequeño triángulo y en la parte izquierda donde dice inicio también damos clic. Y nos vamos a la pestaña de insertar. Aquí buscamos la pestaña de formas. Damos clic en formas y vamos a comenzar con la actividad. Deben de realizar dos dibujos utilizando formas. También deben de realizar unos word art. Pero si lo están realizando en su celular pues les va a ser imposible. Entonces concéntrense en las formas. Y en contestar la pregunta que viene en la actividad. Que es para qué son o para qué sirven las formas que son y para qué sirven. Ok, bueno. Vamos a comenzar insertando este círculo. Vamos a alejar un poquito la imagen para poder centrarla. Acercamos. Recuerden para acercar o alejar una imagen lo único que tienen que hacer es dar pellizcos o abrir sus dedos. Bueno. Vamos a colocarlo lo más centrado posible. Ahí está bien. Ahora nos vamos otra vez. Si nosotros seleccionamos la imagen en la parte de abajo nos aparecen más opciones. Le damos en el triangulito. Insertar. Y ya nos aparecen otras formas. Vamos a seleccionar esta de triángulo. Y la vamos a colocar. Bueno, vamos a hacerla un poquito más grande. Y la vamos a colocar aquí. Ok. Ya ya vemos la segunda forma. Otra vez insertar. Ahora vamos a insertar un octágono. Este octágono lo vamos a hacer un poquito más largo. Un poquito más ancho. Y lo vamos a colocar sobre el triángulo. Una recomendación es si van a hacer dibujos con formas. Que empiecen de abajo hacia arriba. Cada nueva forma que ustedes hagan va a quedar sobre las que ya tenían anteriormente. Entonces, si empiezan de arriba hacia abajo, no les va a salir la imagen. Debe de empezar de abajo hacia arriba. Ok. Ya tenemos la tercera forma. Ahora vamos a insertar una cuarta. Que sería un hexágono. Este hexágono lo vamos a hacer más largo. Un poquito más delgadito. Y lo vamos a colocar. Vamos a ver. Así. Así. Que nos quede más o menos del tamaño de... El octágono que ya teníamos. Vamos a... En el... Botoncito. O en el puntito amarillo. Podemos modificar... La anchura... De nuestros lados superiores e inferiores. Para así acomodar mejor nuestra imagen. Nuestro hexágono. Que quede... Más o menos del ancho... De la figura que ya teníamos ahí. Un poquito más delgada. Un poquito más. A ver. Ahí más o menos. Listo. Ya tenemos otra figura. Vamos a colocarla bien. Para que se vea un poco más centrada. Listo. Ahora vamos a añadir otra forma. Otra vez insertar. Y vamos a añadir un cilindro. Listo. Un cilindro. Lo colocamos. Lo más centrado posible. Recuerden. Hay que poner el dedo sobre la imagen. Y mover el dedo hasta que nos quede centrado. Ok. Si queremos modificar los colores de nuestra forma. Damos clic sobre la forma. Y en la parte de abajo hay algo que se llama relleno. Le damos clic. Y se nos cambia el relleno. Si no nos gusta ese color. Le podemos dar a la flechita que se encuentra al lado derecho. Le damos clic. Y nos aparecen más colores de relleno. Vamos a cambiarle. Vamos a ponerle este. Ahora vamos a seleccionar el triangulito. Le damos clic. En relleno. En la flechita para cambiar el color. Relleno. En la flechita para cambiar el color. Vamos a ponerle un color paja. Relleno. Color paja. Y listo. Así va a ir quedando su actividad. Recuerden. Tienen que ponerle más cosas. Este todavía no está terminado. Pero ya ustedes lo van a ir llenando. Con las formas que crean convenientes. Recuerden. Clic en el triangulito. Inicio. Insertar. Formas. Y ya pueden escoger la forma que más les convenga. Por ejemplo esta. La vamos a hacer un poco más pequeña. Más pequeña. Más pequeña. Más pequeña. Así. En la parte inferior les aparece una cruz con cuatro flechitas. Esa sirve para mover nuestra forma. La colocamos lo más centrado posible. Listo. Ahí está. Y cambiamos su color de relleno. Listo. Ya tenemos parte de nuestra figura completada. Recuerden que deben de ser dos figuras. Y también deben de contestar la pregunta. Si lo están haciendo a través de sus dispositivos Android. La actividad de WordArt. No la van a poder realizar. Pero por favor entreguen esto. Son dos dibujos. Lo más parecido posible que puedan. ¿Ok? Nos estamos viendo jóvenes. Gracias. Bye bye. Chau. Chau.